y roder mira esa es la casita que yo te digo que la primera vez que vamos a tratar de organizar voy a mirar a ver si de pronto hacemos una donatón para que organicemos esto de pronto pueden mirar por acá por detrás mira cómo está esto vuelta en plástico madera vamos a entrar acá mira el piso mira un pedacito de muro que tienen cargados las condiciones de las camas es algo pues de pronto para la gente que no conoce como como viven los demás las personas que somos de pronto desagradecidos con lo que tenemos en la casa no vemos los demás por acá vemos un poco de la ropa que les trajimos desde la ciudad de medellín les voy a mostrar les voy a mostrar la cocina esta es la cocinita la cama ni de qué hablar desafortunadamente solamente tienen un un ventilador para cuatro personas que viven acá en la casita está que se cae vamos a seguir por acá esta otra partecita de cocina esta es otra que se cita de ellos que verdaderamente necesito que hagamos una recolecta para ver si le hacemos tan siquiera una pieza una pieza digna a esas personas que verdaderamente lo necesitan la corporación Corpofami va a emprender buscando ayudas para así ayudarle a la gente que se escucha de las casas que se escucha son de las casas ajenas mirá las casas que realmente están construidas pero acá seguimos mirá esto puede producir enfermedades enfermedades aquí está como dicen acá la alberca y si nos vamos por acá para más adelante vamos a ver desafortunadamente como es el baño de esta gente miren pueden ver está al aire libre es increíble pues es increíble pues como como personas que somos tan desagradecidos con lo poco que tenemos en la casa se alegraron mucho al vernos por acá porque estamos de visita mira aquí estamos volviendo a entrar a la casa de la parte de atrás y el piso es lo que más y lo que más me preocupa es que cuando llueve cuando llueve el agua se les entra para la casa y es lo que tenemos que tratar de organizar las casas de enseguida están ya están edificadas y esta es la entrada vamos a tratar de organizar bien organizar bien esto para un mejoramiento de vivienda necesito que me ayuden con una donatón para que hagamos esto real para todos muchas gracias yo los bendiga voy a seguir acá compartiendo con una amiga que me acompañó desde la ciudad de Medellín ella es Viviana y acá es el niño que ya está acostumbrado al calor y vamos a por acá refrescarnos un poquitico muchas gracias para todos Dios me los bendiga